Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte mi Dios Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte mi Dios Alabando al Señor, embajadores del Rey Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte mi Dios Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte mi Dios Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte mi Dios Quiero alabarte Música Quiero cantarte señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte Señor, quiero alabarte Quiero cantarte Señor, quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte Señor, quiero alabarte Quiero cantarte Quiero cantarte Señor, dispuesto estoy para hacer tu voluntad Aleluya Señor, acuérdate Cuando estés en tu reino Señor, acuérdate De este pecado Y hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al quiseo mío Ayúdame, yo quiero ser sencillo, humilde de corazón Música Señor, acuérdate Cuando estés en tu reino Señor, acuérdate De este pecado Y hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Le dijo mi Cristo Al quiseo mío Música 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 Y a nuestros pasos cada día Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Y a mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos Hermanos y hermanas Dicen la palabra de Dios en Jeremías 33.3 Llámame y te responderé Te mostraré cosas grandes y secretas Que tú ignoras Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú mi amigo Busco el amén Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Y dije, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dije, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, eres tú mi amigo Consuelame En el Salmo 128 Felices los que temen al Señor Y siguen sus caminos Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, eres tú mi amigo Consuelame Espíritu Santo, ayúdame, te pido Tú eres Espíritu Santo, eres tú mi amigo Abrázame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dije, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dije, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, eres tú mi amigo Consuelame Amén 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 Música En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 10 Porque todo aquel que pide recibe, el que busque hallará Y al que llame a la puerta se le abrirá Música En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús amaneció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús amaneció la luz Música Tú que estás en la oscuridad Si mi Cristo tiene poder Sacarte en la oscuridad Música Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Música Si mi Cristo tiene poder Sacarte en la oscuridad Música 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 En la oscuridad andaba yo Cuando vi a Jesús amaneció la luz Música Quiero decirte amigo Quiero decirte amigo Música Tú que estás en la oscuridad Música 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 Estoy en las luchas y en las tuidad, más la tentación me quiere apartar Más el Espíritu Santo es mi guía, que me sostiene, no me deja caer Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarle Te alabo, te alabo, mientras viva que quizá es En el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 18, en su verso 27 Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios Cuando estoy en las luchas y en las tuidad, más la tentación me quiere apartar Más el Espíritu Santo es mi guía, que me sostiene, no me deja caer Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarle Te alabo, te alabo, mientras viva que exista en mí Recibelo Dios amado, este segundo material Jesús Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarle Te alabo, te alabo, mientras viva que exista en mí Música Música Al Señor quiero cantar toda mi vida Salvo odiar para mi Dios, mientras yo exista Música Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Música Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Música Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Música Aleluya Música Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre, amén ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amen! Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre, amén ¡Aleluya! 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 ¡ Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos, lo gusta de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos, lo gusta de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor Porque tu amor perdura para siempre, salmo 136 Mi orgullo de ser católica, pertenecer a la gracia que Cristo fundó Creo en Cristo y creo en Cristo y creo en la iglesia Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia Siempre fiel seré, siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia Mi orgullo de ser católica, pertenecer a la gracia que Cristo fundó Mi orgullo de ser católica, pertenecer a la gracia que Cristo fundó Soy cristiana y soy católica, nada de que creo en Cristo soy salvo Para salvarme tengo que creer en Cristo y en tu iglesia Mi orgullo de ser católica, pertenecer a la gracia que Cristo fundó Pertenecer a la iglesia y el mundo Mi orgullo de ser católica Pertenecer a la iglesia y el mundo Gracias Señor por haberme llamado Lejos de ti no hay paz, mi amor En tu iglesia me siento feliz y mejor Mi orgullo de ser católica Pertenecer a la iglesia y el mundo Mi orgullo de ser católica Pertenecer a la iglesia y el mundo Para ti es un gran privilegio Siempre luchar por Cristo y su iglesia Dos grandes amores que llenan mi vida Mi orgullo de ser católica Pertenecer a la iglesia y el mundo Mi orgullo de ser católica Pertenecer a la iglesia y el mundo Querido hermano, no te dejes conmigo Amar a Cristo en la iglesia y el mundo Solo así lograrás la eterna salvación Música 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 Hermanos y hermanas En la palabra de Dios Aménsemos a nosotros Como yo les he amado a ustedes Música Envía tu poder 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 ¡Aumentanos la fe! Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor Señora, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿qué felicidad? ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! 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 Háblame maestro, háblame maestro, háblame maestro, maestro Háblame maestro, háblame maestro, háblame maestro Háblame maestro, háblame maestro, háblame maestro Yo tengo una corona, tú tienes una corona, tenemos una corona Háblame maestro, háblame maestro